Es un curve femoral tumbado, ¿vale? Pero es una máquina que no es una máquina de placas, si te das cuenta, no hay ninguna polea. Es una máquina que está en el gimnasio Fitness Plate, Plaza Líptica, Madrid, ¿vale? Gimnasio Marbella, que lo llaman. Es una máquina brutal, no la hay en casi ningún gimnasio porque es de palancas, es decir, si veis ahí tengo 20 kilos, nada más con la masa muscular que yo tengo, en una polea tiraría con 60 o 70. Trabaja el femoral en un ángulo muy diferente y si pasáis por el gimnasio Fitness Plate, pues lo veréis, ¿vale? Es una máquina de palancas, evidentemente solo subes el peso contra peso, pero no hay para nada poleas, así que es brutal el ejercicio.